hola hola este ya estoy un poquito más descansado que todavía me dan unos pies este pues les quería enseñar más o menos cómo es que funciona el detalle de lo que fui a comprar al dollar city verdad entonces digamos que esto es un celular si tiene más o menos casi el tamaño de un iphone 4 no es un celular sólo es una cajita pero vamos a hacer de cuenta que es un celular y lo vamos a colocar acá esto es lo que comprende el dollar city este aparatito esto es como un cable así medio medio sólido pero es más es maniable ok entonces vos lo puedes dejar así o asada y ahí se queda pero acá este voy a ocupar un poquito las dos manos y ya dejamos fijo lo que supuestamente es el celular es como una tenaza una pinza entonces ya lo coge y ya queda fijo bueno más o menos pero esa es la idea sí y prácticamente lo tendríamos que usar como la pantalla de este lado la frontal entonces sólo colocas acá si la pantalla pues si ya ya queda fijo para poder transmitir para que no se te cansen los brazos igual este hay que ocupar una cuestión cita de estas un trípode este es como para poner las partituras verdad pero igual este me van a servir porque así puedo dejar un poquito más fijo el celular las varillas estas del trípode para poder dejar un poco más fijo y poder este mantener la escena un poco más fija y sin necesidad de que se me cansen los brazos es por cierto saludos allá roberto firmaciones robert allá este me imagino que ha de estar ya entrevistando al al futuro al futuro alcalde citala oa los candidatos al tarde me hay muchos éxitos robert me llega y que andeja llena en la jugada y logra conseguir una entrevista con un candidato el sábado y le voy a decir a ver qué tal a ver qué tal me resulta en haber si no se me echa para atrás saludo sari y quijano y ya vi un par de fotos suyas ahí me metí a curiosear y le vi que le gusta hacer bueno porque mira si uno no hace ejercicio pura pancha a mí me dice cholo estás me dice sí pero cholo pancha así que está bueno es buena disciplina mantenerse y saludos antonio alvarado me llega sobre todo desde acá de santana estamos aquí transmitiendo le enseñando les aquí la cuestioncita está en dólar city venden esto está bastante cómodo saludos sonia gutiérrez amorcito chulo este ya está en san salvador pues sí les estaba enseñando esta cuestión cita miren esto es lo que compró lo que compré en el dólar city yo creí que me habían me había quedado mal el producto porque creí que me hacía falta una pieza pero no en realidad viene completo es esto este dibujo creo que lo 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 describen de una mejor manera de lo que consta el producto está bastante cómodo la verdad tres dólares que había visto un producto bastante similar en en la publicidad que pasan en el instagram y el aparatito que venden ahí en instagram cuesta alrededor de unos 30 dólares o 45 y de 45 me bajé a tres dólares pues una gran diferencia no y tiene la misma la misma utilidad entonces ya le vamos a entrar con todo ahí a los tubos ya me están esperando vamos a tomar agua y le damos con todo y recibir un feliz día de jueves 15 de febrero en el 2021 me voy a lanzar para diputados de santana que dice 8 ahora que no hay pisto para la la campaña pisto no hay así que animado vamos a ir a la voluntad de dios saludos allá antonio alvarado a la familia saludos mi amor te quiero mucho chico 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 este quiero ver en ejercicio de saludables mantener en forma y ya vio al rato me voy a meter al gimnasio aquí nomás voy a levantar en un par de pichingas galones de agua y para hacer brazos y toda la hora y estamos saludos mi gente de nuevas ideas a nivel mundial estamos en europa bueno yo no va ellos están en europa en suecia en canadá en alaska en italia en donde más en guatemala están en eeuu en todo lo ancho de eeuu allá está la gente de nuevas ideas así que muchos saludos cariñosos y mis respetos respetuosos recuerde si va a manejar no conduzca es peligroso ok chau